Hola, me llamo Luis Maldonado y estudio aquí el programa de IBI. Hola, me llamo Valeria, tengo 12 años y vengo de España. Hola, me llamo Diego Gautrey y soy de México. Estoy haciendo el curso de francés que es para aprender mejor francés y a mí me encanta porque los profesores son muy buenos y puedes aprender francés muy fácil. Me gusta que las clases son pequeñas y puedes aprender mejor y yo ahora ya sé cómo hablar francés. Cuando primero vine aquí pensaba que me iba a costar mucho hacer amigos, pero en verdad la gente vino y me dijo cómo estaba y tal y tenía muchos amigos en muy poco tiempo. Cinco cosas que me gustan de Champité definitivamente son los maestros, que son muy buenos y saben lo que enseñan. Dos, serían los viajes que hemos hecho con la escuela. Tres, serían las canchas de tenis. Cuatro, la ubicación que está cerca del lago y está en Lausanne. Y cinco, la gente que viene de todos, todos vienen de distintos países. Mi lugar favorito en el campus es la cancha de fútbol. Lo que más me gusta hacer en los weekends es ir a esquiar con mis amigos e ir al pueblo. A mí me gustan mucho las actividades del colegio como arte y hay muchas actividades de deporte. Yo creo que mi mejor recuerdo de Champité fue el viaje de Cambodia y Tailandia. Lo que más me gusta de los sábados y domingos es que podemos hacer actividades como esquí, ir a museos y estar todos en familia. Y está muy bien. Lo que más me gusta del comedor es que cada día hay un tipo de comida de Asia, de América, de Europa y está muy bueno. Después de Champité, quiero estudiar Business Management en Londres. Lo que más me gusta de Champité es que puedo tener amigos muy rápido y es como mi segunda familia.